¿Qué onda amigos? Vamos a leer el juego del que vengo, el capítulo 5. ¿Podría ser la recompensa de la misión? ¿Solo es de nivel 1 y ya lleva ese tipo de equipo? Pensé que ese tipo de misión te diría... No pensé que ese tipo de misión te diera este tipo de equipo. ¡Yo también quiero uno! Causó un alboroto. Volver con este método. Habría sido raro si no hubiera atraído la atención. Joven aventurero, esto es lo más lejos que te puedo llevar. Así que tendré que lidiar con toda esta gente yo solo. Gracias, respetable anciano. Supongo que tendré que responder con el diálogo del sistema. Entonces. Malita sea, ¿ese es un portal especial? Simplemente, ¿cuál es el trasfondo de ese NPC? Pensé que ese anciano era un NPC ordinario. Espera. ¿Este conjunto de equipo del ladrón? No me digas. No me digas que es una misión única. ¿Misión única? ¿Qué es una misión única? Hay tres tipos de misiones en la tira celestial. La primera son misiones de recompensa, que son las misiones o mazmorras que los jugadores suelen conseguir. Las recompensas proporcionadas son normalmente experiencia, dinero, objetos, habilidades o equipo. El segundo tipo son las misiones de encuentro. Las misiones de encuentro suelen depender de tu suerte con ellas. Los jugadores tendrán la oportunidad de encontrarse un NPC especial o recibir información especial. Y esto desencadenará una misión especial. Recompensa a los jugadores con estadísticas de bonificación especiales u objetos especiales. La tercera es misiones únicas. Esta es muy especial porque una vez que alguien ha completado la misión, esa misión desaparecerá para siempre y otros jugadores no podrán recibirla. Y para todos estos tipos de misión, hay dos categorías, misión individual y misión de equipo. La dificultad de las misiones únicas es fija, a excepción de estas. Las otras dos se dividen en cinco niveles de dificultad que son bajo, intermedio, superior, especial e insano. Ya veo, no es extrañar que ese equipo que lleva sea tan genial. Nos encontraremos de nuevo en el futuro. Si sigues caminando por el camino de lo glorioso. Espera sobre la prueba de lo glorioso. Adiós, candidato de lo glorioso. Misión actualizada. ¿Se fue? El glorioso. ¿Qué es eso? Indicación del sistema. Misión del viaje a la gloria actualizada. ¿Qué es el glorioso mencionado por el hombre misterioso? ¿Y qué relación tiene con esa vieja insignia? Por favor, busque la información sobre el glorioso y descubre el viaje desconocido. Progreso de la misión, 5%. ¿Dificultad desconocida? ¿Sólo se activa después de alcanzar un determinado índice del progreso? Vamos a olvidarlo por ahora. Subir de nivel es más importante. Hermano mayor, eres muy fuerte. ¿Eh? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Qué es ese equipo que llevas? Parece tan fuerte. Puedes llevarme a nivelar contigo. Siento que el hermano mayor es un profesional. Eso me asustó. Este maldito cuerpo realmente es un caramelo para los ojos. Oye, oye, ¿no habíamos acordado llevarte a nivelar? Joder. Todo lo que hiciste fue completar una misión única. Esa perra. ¿Y qué? ¿Puedo matarlo cuando quiera y donde quiera? Dejolintamente molesto. Si eres tan bueno, entonces, ¿por qué no es completando la misión todavía? Chica, ¿cómo has podido cambiar de bando de repente después de ver algo mejor? Parece que debemos esconder mi equipo e información, para evitar atraer cualquier problema en el futuro. Aviso al sistema. Después de esconder tu equipo, los defectos seguirán activos. El conjunto por defecto reemplazará ahora tu apariencia. Mucho mejor. ¿Cómo puedo el hermano mayor ignorarme y simplemente irse? Esos tipos no pueden ni siquiera manejar el mapa en el que voy ahora, y mucho menos tú. ¿Cómo puede ser así? Vaya, ni siquiera nosotros podemos manejarlo. Solo eres un novato de nivel 1. ¿Por qué te haces el interesante? Si tienes las agallas, entonces tengamos un 1 a 1. ¿Te atreves a aceptar mi petición? Te juro que te golpearé tan fuerte que tu madre ni siquiera podrá reconocerte. ¿Quieres intentarlo? Tú. Este mocoso es bastante arrogante. Unos tontos y una perra. Qué pareja perfecta. No tengo tiempo para jugar contigo. Adiós. ¿Qué has dicho, idiota? Dilo más alto. Hermano mayor. Joder, ¿cómo puede este maldito ladrón hacerme algo así? Ahora tendré que seguir con estos idiotas. Hermanos mayores, supongo que tendré que molestarlos para que me ayuden a subir el nivel al final. Es un poco genial. ¿No dijiste que no querías nuestra ayuda? Les dejaré ver un equipo más refrescante. Guau, no somos gente tacaña. No hay problema. Permítenos llevarte. Mapa del nivel 5. Cuenca del ejército de hormigas. Zona de descanso. Círculo exterior. Área nivel 2-3. Círculo medio. Área nivel 4. Círculo interior. Área nivel 5. Cuenca del ejército de hormigas. Círculo medio. Capitán, mi maná está casi agotado. Mis pocines también se han agotado. Aún no podemos retirarnos. Estamos en el círculo medio de la cuenca. El nivel más alto de las hormigas aquí no supera el nivel 4. Perfecto para enfrentarnos a ellas. Nos retiraremos después de esta ola. Ya lo estamos haciendo bastante bien. Subiendo un nivel en tres días. Podemos intentar entrar en el círculo interior. Entonces seremos ricos después de conseguir todos esos botines. ¿Círculo interior? Ni siquiera lo pienses. Todas las hormigas del círculo interior son de nivel 5 y te atacarán en grupo. ¿Crees que es lo mismo que en el círculo medio? Hay una regla según la cual los jugadores no pueden entrar en un mapa de nivel superior al suyo en la tira celestial. Serán capaces de alcanzar el nivel 5 en el círculo medio ya se considera suficientemente afortunado. He oído que los jugadores que entraron en el círculo interior son todos equipos de élite nivel 5 de los 5 gremios principales. Cada uno de ellos es de nivel 5 con equipo dorado y serán emparejados con al menos dos sanadores. Para curar la salud del tanque que siempre cae como loco. Todo el mundo sabe que el círculo interior deja caer un buen botín, pero hay que saber manejarlo. Los equipos de élite de los 5 gremios principales entraron allí solo para conseguir un buen botín. Muy bien, concéntrate en los monstruos, ya casi terminamos. ¿Eh? Chicos, miren, no lo estoy viendo mal, ¿verdad? Nivel 1 ¿Radrón de nivel 1? Esto es ridículo, ¿cómo? ¿Nivel 1? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Un ladrón de nivel 1? ¿Cómo ha entrado aquí? Esperen, miren hacia dónde se dirige. ¿El círculo interior? Juanca del Ejército de Hormigas, círculo interior. ¿Están loco? ¿Están loco? 15 minutos antes. Recordatorio del sistema. Llegado al mapa del nivel 5. Cuenca del Ejército de Hormigas. Compraré todas las pociones de salud y mana. Solo di el precio. Repara rápidamente tu equipo, así podemos seguir moliendo mobs. Estoy aquí. Haré de descanso. Vamos, vamos. Ten cuidado, la velocidad de reparación de los soldados de Hormigas es muy rápida, así que será difícil. No hay que tener miedo. Esto es solo el círculo exterior. Además, tenemos un fuerte sacerdote en el equipo. Mapa de nivel 5. Cuenca del Ejército de Hormigas. Los jugadores no podrán volver a entrar en el mapa después de superar el nivel 5. Cuenca del Ejército de Hormigas. Círculo exterior. Círculo exterior. Círculo medio. Círculo interior. La dificultad aumenta a medida que se profundiza. Las oledas de soldados de Hormigas en el círculo interior son la peor pesadilla de cualquier jugador. Pero a mí, que llevo el conjunto, pinacle. Es el lugar perfecto para subir de nivel. Descripción del objeto. Fuerza del pináculo. Inflige un 1000% de daño a los monstruos de nivel 5 o inferior. Cuerpo del pináculo. Los monstruos en el nivel 5 o inferior solo pueden causarte menos uno de daño. Probablemente puedas llegar al nivel 5 eliminando a todos los soldados de Hormigas del círculo interior antes de que la siguiente oleada reaparezca. Matar monstruos en nivel superior al tuyo te dará un multiplicador de experiencia extra. Te lo diré primero. No pienses en recuperar el objeto que se te cayó. Subir de nivel es lo primero. Eso te pasa por ser arrogante. Tenías un nombre rojo y aún así viniste aquí. La pena por nombre rojo es que se te caiga uno de tus equipos al morir. ¿No lo sabías? Hemos hecho una broma de nosotros mismos. Qué vergüenza para nuestro gremio nebuloso. Mensaje del sistema. Nombre rojo. Nombre rojo. Asesino de jugadores. El nombre de un jugador se volverá rojo si mata a otro jugador. Morir mientras se tiene un nombre rojo aplicará una penalización de experiencia perdida al jugador. Así como la eliminación de uno de sus equipos. La duración del nombre rojo dependerá del grado de la ofensa. Capitán, en el pasado siempre he molido mobs en el círculo central con el grupo. No pensé que habría tantos soldados de Hormiga en el círculo interior. La diferencia entre el círculo medio y el círculo interior era demasiado grande. Fue solo un error. Realmente eres... La dificultad del círculo interior no es para ser subestimada. Incluso si eres un grupo de nivel 5 todavía tendrás que tener cuidado. Todo nuestro grupo casi fue aniquilado solo por terror. Ahora, eres de nivel 4 después de bajar un nivel. Así que ya no somos un grupo de nivel 5. ¿Y todavía quieres recuperar el equipo que se te cayó? ¿Qué tontería tan estúpida? Vas a ser nuestra muerte. Grêmio nebuloso. Recuerdo que son uno de los cinco grandes gremios. Parece que solo hay cinco personas en el gremio que tienen la fuerza para entrar en el círculo interno. ¿Qué estás mirando? ¡Ladrón de nivel 1! ¿Ven a alguien? Ser engañado te hace feliz. Déjame aconsejarte. Solo eres un ladrón de nivel 1. Así que no entres ahí para que te maten. Este no es lugar para que un nivel 1 como tú consiga experiencia. Si has venido aquí pensando que tienes suerte, será una pérdida de tiempo. Deberías ir al mapa de nivel 1 o 2 para subir de nivel. Parece que la gente del gremio no es mala gente. Mucho mejor que la boca de otros. Que si... Te dije que te devolvería el equipo que se te cayó a ti. ¿Y vendértelo? ¿Hay algo malo en el cerebro de este ladrón? No tengo tiempo para bromear contigo. Solo eres nivel 1 y quieres entrar en el círculo interno para ayudarnos a recuperar nuestro equipo. Sí, porque necesito dinero. Donde he dejado ese equipo lo recogerá ya otra persona. Todavía debe estar ahí porque elegimos una mejor posición para hacer daño a los monstruos. Elegimos a propósito una roca en el círculo interior. Después de ser atacado por la hormiga que me rodeaba con el bastón mágico de nivel 5, Flame Disperse, se cayó encima de la roca. El sol está a punto de ponerse y no había nadie en el círculo interior cuando fuimos aquí. Así que no será recogido por nadie. Pequeño ladrón, ¿hablas en serio? Sí. Y aunque tengas la píldora invisible, no podrás sacarla. El efecto de la píldora no podrá durar lo suficiente como para salir y entrar. No tienes que preocuparte por mí. Ya he pensado en esas preguntas. ¿Dónde ha ido? Deberían descansar. Solo recuerden pagarme el dinero. No vayan a ninguna parte antes de que regrese. ¿No entiende el lenguaje humano? Este moco se está bromeando, ¿verdad? Capitán, ¿cuánto debemos pagarle? ¿De verdad crees que un ladrón del nivel 1 es capaz de sacarlo? ¿También tienen el cerebro roto? Rápido, cúreme, no podré. Círculo exterior. Mago, cúreme. No tengo suficiente maná. Hay mucha gente practicando su trabajo en equipo aquí. Me apresuraré a entrar en el círculo interior. Debo alcanzar el nivel 5 hoy. Los soldados hormiga han aparecido. La fuerza del pináculo activada, infligiendo 1000% de daño. Espera, casi he terminado con la bola de fuego. ¡Mierda! ¿Qué fue eso de hace un momento? Bien, llegas al círculo central. Ataque por la espalda. Círculo medio. Continúa. Bien, concéntrate en los monstruos. Ya casi terminamos. Chicos, miren. Es el ladrón de nivel 1. ¡Miren hacia dónde se dirige! Es el círculo interior. ¿Están locos? 1000% de daño. Daño crítico. Recordatorio del sistema. Ha subido de nivel. Nivel actual 2. He subido de nivel. La experiencia que da el círculo interior es realmente mucha. Ya que no hay nadie aquí, aprovecharé para eliminar a todos los soldados hormiga. El cielo está oscureciendo. Deberíamos volver. Muchos de los soldados hormiga han sido eliminados por los jugadores. ¡Ey, vengan a ver el círculo interior! Esos tipos. Es tan impresionante. ¿Qué está pasando? Mira. Son todos los cadáveres de los soldados hormiga de nivel 5. No vi con mis propios ojos. No era de nivel 1 cuando entró allí. Ese ladrón todavía está vivo. Subido de nivel en el círculo interior el solo y con la experiencia añadida de ser el menor nivel que los monstruos. Ahora, ha subido de nivel desde el nivel 1. ¡Al nivel 5! Ha pasado poco tiempo y es nivel 1 a nivel 5. Realmente asqueroso. ¿Quién sabe qué equipo está usando? Quizás lo haya escondido. Probablemente debería ser este bastón. Báculo de dispersión de la tama. Lince. Nivel 5. Finalmente alcanzando el nivel 5. Debería ser este bastón. Báculo Fire Chaser. Finalmente he alcanzado el nivel 5 también. Recordatorio del sistema. Debido a que has alcanzado el nivel 5, el set de pináculo perderá su efecto. Has perdido el set de pináculo. Está siendo tarde, jugadores. Asegúrense de cuidar su cuerpo. Recordatorio. Puedes acumular un beneficio multiplicador de experiencia descansando en el área de descanso. Vamos. Se está haciendo tarde. Volvamos. Será incluso difícil para nosotros. Molenar a los soldados hormiga en la noche. Pero, pero, ese ladrón no ha... Todavía hay una posibilidad de recuperar mi bastón. Te lo advierto una vez más. Aunque nuestro gremio se encuentra en el tercer lugar de la clasificación, pero seguimos siendo uno de los 5 grandes gremios. Yo, yo... Olvídate del equipo que se te cayó. Pero, ¿esperas que un ladrón novato de nivel 1 te lo recupere? ¿No te da vergüenza? Sí, sí, sí. Yo no puedo... ¡Respirar! Así que deja de esperar que venga. Este diálogo está cambiado. Yo también quiero soltar un equipo para recibir este tipo de castigo. Pero, ¿cuándo nos dijo que recuperaría? Es difícil no confiar en alguien con esos ojos. ¿Ojos? A mí me parece que te has encontrado con un idiota. ¿Qué puede ser un nivel 1? Este tipo ha ocultado su información personal, pero sube a nivel 1 a nivel 5 de una sola. Capitán, parece que hay algo interesante allí. El foro de la Tierra del Cielo está explotando. Nunca había visto algo así desde el lanzamiento del juego. Por el Heavenland. Has matado sin ayuda a todos los monstruos del Cielo Interior. Recordé nivelación más rápido. Nunca he visto a nadie luchar con tanta fluidez. Estoy sorprendido por su habilidad. Yo también me he dado cuenta ahora. La gente que volvió del Cielo Interior ha estado hablando de ello. ¿No sabes qué pasó en el Cielo Interno? Creo que es ese tipo. Yo también lo creo. Así que... ¿Cuánto van a ofrecer? Tú eres... ¿Es el ladrón? ¿Es nivel 5? Aunque no me reconozcas, al menos deberías de conocer este bastón, ¿no? No, mi Fire Chaser. Realmente lo has recuperado, ¿no? Has alcanzado el nivel 5 en solo una tarde. ¿Cómo lo has hecho? Solo molía a los soldados hormiga del Cielo Interior. Además de la experiencia adicional de matar monstruos de mayor nivel que yo. También puedes hacerlo si consigues un equipo especial. Muchas gracias. Aquí solo tengo tres monedas de plata en este momento. No. No hablemos de dónde consiguió ese equipo especial. Seguirás necesitando habilidades para ir contra esa cantidad horrible de soldados hormiga. El cordatorio del sistema ha recibido tres monedas de plata. Ok. Feliz de hacer negocios con usted. Mi Fire Chaser, ven con papá. Gracias por hacer negocios conmigo. Ladrón, espera un momento. ¿Ya te has unido a un gremio? Somos uno de los cinco grandes gremios. Creo que realmente es del tipo del foro. Realmente quiero ir a pedirle que me agregue como amigo. Si estás interesado, puedo recomendarte al maestro del gremio para que puedas hacer la prueba antes. Unirse a un gremio. Un gremio que ni siquiera pude tocar en mi vida pasada. Nebulus también es uno de los cinco grandes gremios de mi vida pasada. Cuando empecé a jugar al juego, esos gremios ya estaban llenos. Las jugadoras también se sentirían orgullosos por ser uno de los miembros de los cinco grandes gremios. En mi vida pasada pasé dos años intentando alcanzar el nivel máximo. Uno es porque después de desbloquear el sistema de mascotas, disminuirá mucho la dificultad de subir al nivel. Por lo tanto, convirtiéndose en un miembro de los cinco grandes gremios principales es algo para ser bastante orgulloso. En mi vida pasada, mi único objetivo era maximizarme el nivel, así que solo me tomó a mí dos años para hacerlo. La otra razón es que ignoré completamente las cosas como equipos avanzados y misiones especiales. Y así, investigando innumerables guías del jugador y buscando un método para subir el nivel más adecuado para mí, pude alcanzar el nivel máximo en poco tiempo, especialmente desde que soy relativamente hábil en los juegos. Porque solo puedo empezar a conseguir algo de dinero después de alcanzar el nivel máximo, para vivir, para mi pasado, unirme a un gremio. Gracias por la oferta, la consideraré. No, ok. Definitivamente me uniré a un gremio tarde o temprano, pero ¿a qué gremio me uniré? Tendremos que dejar que el destino lo decida. Lo siguiente será conseguir ese equipo en mis manos. Ciudad principal, Caspido. Aldea de principiantes. ¡Mis hermano de nivel cinco! ¡Puedes llevarnos! ¿Por qué no te unes a nuestro equipo? ¿Necesitan un sanador? ¡También puedo hacer un tanque! Lo siento, no tengo tiempo para cargar con ustedes. Como pensaba, al ser un nivel cinco, soy tan amablemente. ¿Crees que ese estúpido ladrón de la tarde volverá aquí? Estoy deseando que vuelva. No creo que entienda la dificultad de la tira del cielo actuando con tanta arrogancia. Siento que no va a volver. ¿Por qué iba a volver solo para echar en cara? No, ustedes todavía están aquí. ¿Por qué no han subido al menos un nivel? ¿Quién? ¿Es ese nivel uno? ¿Ladrón? Nos encontramos de nuevo, novatos. ¿Nivel cinco? ¡Oh, Dios! ¡Tu nivel ha subido muy rápido! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo puedo ayudarte esta vez? Quiero venderle algunos artículos. ¿Estás seguro de que quieres vender 12 artículos que has seleccionado? Comercio exitoso. Has recibido 30 monedas de plata, 66 monedas de bronce. Mandaré todos esos objetos inútiles y me prepararé para el siguiente objetivo. Por favor, dame 20 molotov ardiente y 3 pociones invisibles para principiantes. Has recibido 20 molotov ardientes y 3 pociones invisibles para principiantes. Gracias por hacer negocios. Todos los artículos han sido transferidos a tu bolsa. ¿Y para las armas? Hermano pequeño, ¿hay algo con lo que necesites ayuda? Comerciente de armas. Lo compraré al comerciente de armas que está al lado. Has recibido una daga tábula arrasada en nivel 5. Reparativos hechos. ¡Vamos! La razón por la que estoy acelerando el nivel 5 es porque Heavenland ha sido lanzado hace solo 3 meses y esa mazmorra aún no ha sido descubrieta por nadie. En mi vida anterior, los jugadores descubrieron que hay un nido no muy lejos de la cuenca del ejército de hormigas. Y otro lugar que no estaba registrado en el sistema. El nido de hormigas de la reina. Y después de completar el nido de hormigas de la reina, el mapa del nivel 5 se actualizará. Entonces aparecerá la mazmorra oculta a bosque oscuro. Eso también fue descubierto por los jugadores solo 5 meses después del lanzamiento de Heavenland. Y todo esto es para recoger al 7 equipo más fuerte de ladrón antes del nivel 10 en el bosque oscuro. Sede masacre enquebrantable. El valle de la montaña, cerca de la cuenca del ejército de hormigas. En esta vida es mi turno. Has descubierto el nido de la hormiga reina. Hay muchos soldados de hormiga en el nido. Pero en mi vida anterior, después de muchos intentos, los jugadores encontraron una forma despreciable de pasar rápidamente a las hormigas. La poción invisible para principiantes ha surtido efecto. Hace que la persona que la bebe sea invisible. Cuanto mayor sea la conciencia del enemigo, más fácil será detectarla. Duración del efecto 9 segundos. Vamos. La poción invisible para principiantes ha perdido su efecto. La Poción invisible ha sutil de efecto. Atención, has atraído el odio de muchos soldados de hormiga. La poción invisible del principiante ha perdido su efecto. La poción invisible del principiante ha sutil de efecto. La Poción invisible del principiante ha perdido su efecto. Esa era la última poción. Pero estoy llegando al lugar al que quiero ir Por fin te encuentro, reina hormiga Ahora solo necesito usar su debilidad, que es el fuego Las hormigas son débiles al fuego El daño porque madura le hará un daño adicional Porque la salud de la reina hormiga es mucha, pero no tiene ningún ataque Su existencia es solo para engendrar a los soldados hormiga que la protegen Ahora que los soldados hormiga están bloqueados por el muro de fuego La hormiga reina es inútil sin hechos ¡Despreciable humano! Creo que es mejor si luchamos uno a uno Esto culpa por ser una presa tan fácil, no me culpes por ser despreciable Estarás bastante llena después de beber estos molotov que te he dejado ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Felicidades por matar a la hormiga reina Aviso global, el jugador El jugador ha bloqueado su información Ha eliminado el nido de hormiga reina Y ha atraído inesperadamente el odio de la tribu de los insectos Se ha abierto la mazmorra oculta del nivel 5, Bosque Oscuro ¿No realmente es necesario que se solicitaras una reunión del gremio para algo así? Capitán de equipo, Bailien, nivel 9, Nebulus Pensaba que habéis descubierto algunos objetos ocultos o a un NPC especial ¿Había necesidad de que actuara tan dramáticamente, Dira? Capitán Bailien, usted no estaba presente en ese momento, así que no lo entendería Dira, nivel 5, Nebulus Ese jugador ladrón es realmente alterador Ha pasado de nivel 1 a nivel 5 en una tarde Creo que es muy fuerte Si no lo metemos en el gremio primero, entonces los otros 4 gremios principales lo aceptarán Me temo que... ¿Miedo de qué? ¿Crees que un simple ladronzuelo de nivel 5 puede aumentar la brecha entre nuestro gremio y los demás? Wasabi-kun, nivel 8, Nebulus Tonterías No, es que la mecánica de ese ladrón... Y también ocultó su información personal Su vibra es completamente diferente a la de otros jugadores regulares De acuerdo, de acuerdo Nermana Dira obviamente está pensando en el bien del gremio Por eso nos pidió que nos reuniéramos aquí Dice Capitán, Ateana, Ateana, nivel 9, Nebulus Sí, que deberían dejar de hacerla pasar un mal rato Dira, si ese ladrón es tan bueno como dices Entonces invítalo a hacer la prueba del gremio cuando tengas la oportunidad El juego fue lanzado no hace mucho Hay demasiados jugadores solicitando el gremio Tendrás su oportunidad Muy bien, entonces, Vice Capitana Tiana Estaba un poco emocionada porque quería atenderlo en mi escuadrón Está bien Dira, lo entiendo Tiana realmente es tan hermosa y gentil No importa lo que esté haciendo Es realmente raro ver a una mujer bestia tan guapa como ella Noticia Global El jugador ha ocultado su información Ha limpiado el nido de hormigas de la reina Ha atraído el odio de la tribu de los insectos Esto es La mazmorra oculta de nivel 5, Bosque Oscuro, ha sido abierta ¿Una mazmorra oculta? ¿Y es de nivel 5? Dios mío, ¿esto es un despeje en solitario? ¿Quién es este jugador divino? Solo con mirar el anuncio debe haberse disparado Después de haber limpiado en solitario el nido de la hormiga reina Esta persona es realmente un profesional Me pregunto a qué gremio pertenece No te emociones todavía Todos los jugadores recibirán este anuncio La mazmorra oculta de nivel 5 ha sido abierta Todos los jugadores se precipitarán allí como patos Deberíamos apresurarnos a ir allí para buscar algunas buenas semitas Sí, lo que dijo Tiena es muy razonable Entonces, no tenemos tiempo que perder Vamos al bosque oscuro No importa si es el gremio Nebulos o otros gremios principales Incluso los jugadores que están vagando por las calles estaban bastante sorprendidos por el mensaje Un aviso global ¿Calabozo oculto? Pensar que hay algo así ¿Te estás preparando para ir a una mazmorra oculta? Joder, ¿por qué acaba de aparecer en un nivel 5? ¿Hay que conseguir algún equipo especial o algún material? Necesito comprar algunas pociones y apresurarme a checar Siento que ni siquiera podré colarme si llego tarde Date prisa, mago Los otros gremios ya están aquí Abrir un portal lleva tiempo ¿Qué dios profesional lo ha abierto? La discusión de no hablar de los jugadores se llenó en cada esquina Todos se volvieron inquietos por esta mazmorra que se abrió Bosque oscuro Entrada de la mazmorra Ya estoy aquí Como se esperaba, el lugar ya está lleno de jugadores Recuerdo que esta misión era una misión especial de equipo Habrá más y más jugadores ¿Hay restricción de nivel? Sí, sí, así que date prisa y vete allá Los jugadores de nivel 5 inferior pueden entrar todos Sus compañeros de equipo te están... Si no recuerdo mal, como Bosque oscuro es una mazmorra oculta Generalmente habrá alguna condición o regla especial Pero esta vez se permite que los equipos tengan límites de diferencia de nivel La única restricción es que los jugadores de más de nivel 5 no podrán entrar en ella Será mejor que entremos y saquemos algo de botín Iremos con la dificultad más fácil Ya he preparado todas las herramientas y el equipo para mis compañeros de equipo Ahora solo tengo que encontrar al azar otras 4 personas con las que formar un equipo Entonces buscaré gente cerca del cristal Aviso del sistema Has aceptado la misión del Bosque oscuro Puedes usar el teletransportador de la mazmorra Los teletransportadores amarillos cercanos son todos de baja dificultad Sacerdote, puedes entrar en la mazmorra primero Ese es el teletransportador dorado de dificultad alta Habrá otra fase de jefe final de dificultad superior Rápido, toma nota, informa a los superiores Joder, hemos perdido a dos compañeros de equipo y casi nos han aniquilado ¿De verdad es tan difícil la dificultad de la mazmorra? Maldita sea, nuestro equipo no puede seguir el ritmo de esta mazmorra oculta Una armadura de nivel 5 ni siquiera puede soportar los ataques normales del jefe Su ataque de perforación de armadura es demasiado fuerte Ese es uno de los miembros de los 5 grandes gremios celestial Cuando la mazmorra acababa de abrirse Se precipitaron hacia el teletransportador de dificultad superior sin dudarlo No solo los 5 grandes gremios han venido aquí Otros gremios también se apresuraron La dificultad baja a intermedia y ha sido despejada Ahora solo queda la dificultad superior Ahora vemos aún de la dificultad especial y la de locura Esas dos dificultades tardarán al menos una semana para que la gente empiece a desafiarlas Dentro de las próximas semanas, este lugar se convertirá en una zona para que los gremios compitan entre sí Serán gremios que intenten romper el récord de la mazmorra Y muy rápidamente no habrá nada para que nosotros los jugadores en solitario que podamos lograr Jugadores solitarios Chicos, miren Los representantes de los 5 grandes gremios que se encargan de reclutar nuevos jugadores también han venido Nos están observando en el borde de la zona Y todos son profesionales de nivel 8 a 9 Tendremos que buscar algunos jugadores de calidad para reclutar esta vez Los buenos, todos fueron robados por los otros gremios otra vez Si soy capaz de buscar algunos buenos emiteros y reunir suficiente valor de contribución, solicitaré unirme al segundo equipo Escena imaginaria Eres tan increíble, aceptaré tu condición, Capitán Baillier Siempre seré rechazado por Tiana Pero cuando llegue al segundo equipo, me aseguraré de que no me rechace nunca más Capitán Baillier Sí Los otros gremios también han llegado Tiana, ¿es así? Dejaremos el registro de la mazmorra al primer y segundo equipo Nuestro trabajo como tercer equipo es reclutar novatos de calidad La mazmorra oculta ha atraído a muchos jugadores Creo que habrá muchas semillas potenciales Sí, definitivamente habrá algunos dentro de todos esos jugadores Me pregunto si el ladrón del que habló Dira estará aquí o no Estoy deseando conocerlo Guau, hay mucha gente aquí Así que, esta es la entrada de la mazmorra Te dije que te llevaría a un gran evento Conozco a bastantes jugadores Veamos si hay algún conocido dispuesto a llevarnos Los jugadores buscan formar un grupo Esto es genial Estoy deseando ver si puedo subir uno o dos niveles esta vez No, no hay problema, te ayudaremos con ello No, son ustedes otra vez ¿Eres ese ladrón? ¿Por qué estás aquí también? Eso debería ser lo que estoy diciendo Esta es una mazmorra de nivel 5 Esta mazmorra requiere cinco personas ¿Aún les falta un jugador? ¿Tú eres de nivel 5? El hermano ladrón es tan impresionante ¿Has venido aquí porque me echabas de menos? Estoy dispuesto a seguirte Está sucediendo de nuevo Eres genial ¿Cómo es posible? Él solo desapareció una tarde Y alcanzó el nivel 5 ¿Quieres limpiar esta mazmorra? Yo los llevaré Si buscara a otras personas tendría que perder mi tiempo en explicar Si son estos cuatro ¿Eh? ¿De verdad quieres llevarnos? ¿De verdad? Deberías saber que confiar en tu suerte No te ayudará a despejar la mazmorra Solo díganme, ¿quieren despejarla o no? ¿Tú estás seguro de que puedes? Tendrás que pagarnos si nos eliminan No hay problema Pero tengo una condición Deben ocultar la información de nuestro equipo durante tres días ¿Por qué debemos ocultar la información de nuestro equipo? Solo un idiota no quería ser famoso Por supuesto Como compensación Después de limpiarlo Solo tomaré un artículo Ustedes pueden entender el resto ¿Están de acuerdo? Por supuesto Un jugador te ha invitado a formar un equipo ¿Aceptas? Acepto Por fin encontré un peldaño para subir de nivel Tendré que aprender de él Su forma de jugar como ladrón No está mal Este es un negocio rentable Confiaré en él por ahora Entonces vamos a entrar Elegiré el transportador ¿No tenemos que discutir nuestra estrategia o algo así? ¿Es realmente capaz? Lo discutiremos después de entrar ¿Un teletransportador rojo oscuro? ¿Oscuro? No me digas Fuimos engañados Estamos desafiando La dificultad locura Tu equipo ha aceptado la mazmorra bosco oscuro Dificultad locura Sin registro La misión de la mazmorra se dará después de 3 segundos Por favor prepárate Y bueno, gracias por bajar por aquí Nos tocará el capítulo 9 Ya saben, dale a suscríbanse Y eso es todo por ahora Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!